Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo un review y es un review de este cepillo, no sé si hayan escuchado de él antes, el famoso Denman, que según es súper bueno para definir rizos. Yo había escuchado de este cepillo, había visto este cepillo y se miraban los resultados súper buenos, entonces dije yo lo voy a probar. Entonces ya llevo como un mes probando este cepillo, pero obviamente quiero probarlo aquí en cámara para que ustedes vean los resultados y ustedes decidan si vale la pena o no comprar este cepillo, porque me costó como 19 dólares en Amazon, así que bueno, comencemos con este video. Entonces bueno, lo que voy a hacer ahorita es ir a remojar el cabello, ponerme el producto y vamos a empezar a definir los rizos. Ok, ya estoy lista, pero antes quiero mostrarles pues el cepillo de cerca. Tiene siete filas de los dientes. Creo que entre más dientes tiene, el rizo queda más fino, porque este procedimiento que yo voy a hacer, yo lo había hecho, ya lo he hecho con otros cepillos y queda bien, pero los rizos me quedaban más gruesos porque los dientes eran como más separados. Si ustedes han visto mi rutina de cabello rizado, pues van a ver que yo lo que hago para definir mis rizos, lo que hacía era pues mis dedos. El hacerlo con tus dedos lo hace súper fácil, este te toma un poquito más de tiempo, pero definitivamente este proceso es mucho más rápido que hacerte los rizos con los dedos. Para definirte los rizos de esta manera tienes que tener en cuenta en cómo posicionas el cepillo, porque de eso depende mucho si el cabello te queda todo aplastado o si te queda con volumen. El producto que estoy utilizando se llama ¿Cómo soy? Les voy a estar dejando el link en la descripción del video para que sea más fácil para ustedes encontrarlo, por si lo quieren conseguir. Este producto lo pueden encontrar en Walmart, lo pueden encontrar en CVS, en Walgreens y en Giant. Yo usualmente lo compro en Giant porque es como más cerca. Ok, entonces yo dejo este mechón de pelo aquí enfrente para ir tirando lo que me voy haciendo atrás. Es como cuando usas una plancha y la vas jalando y luego al final le das como si quieres hacer como una onda al final, tipo así, o sea lo puedes como tú quieras. Yo lo estoy haciendo para afuera. Yo trato de tirarlo para afuera, de esta manera. En vez de hacerlo así, para abajo, pues lo hago para afuera. A ver si les puedo mostrar un poco más de cerca. Ok. Lo puedes ir haciendo así o esto lo puedes hacer al final. Yo lo que usualmente hago es esto, pero creo que esto es opcional. No sé. Y luego voy con la otra mitad. Esta se la voy a hacer rápido y luego vamos para enfrente. Y luego de igual manera, trato de tirarlo para afuera. Y lo voy pasando para atrás para que no se me... Ok, ahora vamos con el otro lado. La manera en que se divide el cabello acá enfrente, la hacemos así para que no nos quede el cabello todo para abajo, sin volumen. Eso me imagino que es opcional. Si tú no quieres tanto volumen, pues puedes hacerlo nomás para los lados. Recuerden de aplicar siempre bien el producto. No solo por encima, sino por en medio también, para que así les queden muchísimo mejor los rizos. Porque el pelo lleva el producto en todo, no solo en algunas partes. Ok, entonces empezamos de la parte de acá atrás. Tiras poquito cabello. Estamos agarrando poquito cabello. Hacemos esto para atrás para que no se nos junte. Entonces, lo tiras para atrás. Puede ser un poquito difícil aquí porque como que cuando ya lo quieres tirar para atrás como que se te busca enredar. Entonces, si pasa eso, desenrédalo bien para adelante de esta manera y luego lo tiras para atrás. Y listo. Si no les gusta mucho cómo se ve estos cabellitos de aquí y cómo quedaron solo con mi cepillo, lo que puedes hacer es agarrar un poquito de crema y hacerlos con tu dedo. Ya saben que estos rizos de aquí son bien rebeldes. Entonces, bueno, una vez se seque, vuelvo con ustedes. Ok, gente. Estoy acá de vuelta. Ya son como las 5 de la tarde. No sé si pueden apreciar bien ahí, pero el rizo queda súper, súper bien definido. Por donde sea que tú abres el cabello, el rizo se ve definido. A mí personalmente me gusta muchísimo el resultado. Como ustedes saben en el canal, a mí me gusta dar el cabello un poquito de todo. A veces lo ando liso. A veces me hago los rizos con la tenaza. A veces lo ando así, no tan voluminoso. Y otras veces lo ando bastante voluminoso. Entonces, esta es una muy buena opción si tú quieres andar el cabello no tan voluminoso y quieres andar el rizo súper definido. La opción de hacerte los rizos con el dedo es muy buena también. Solo que te toma más tiempo. Como les dije anteriormente, si ustedes no quieren gastar ese dinero en el cepillo que costó 19 dólares, pueden utilizar perfectamente otro cepillo e incluso un peine. Yo lo he hecho con el peine también. La técnica funciona y es muy buena. Entonces, bueno, hace que este video es súper cortito. Espero les haya sido útil, les haya gustado. Como siempre, si tienen alguna sugerencia, déjenmela saber en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal si no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!